Catalina Noriega, muy buenos días. Esperamos tu comentario de hoy. Mil gracias, mi querida Adela, y muy buenos días para todos. Pues mi querida Adelita, parece mentira, pero eso de que a la corta o a la larga, cada cual queda en su lugar, es más que nunca aplicable después de la declaración del rey Zambada allá en el juicio del Chapo Guzmán en Nueva York, en la que este rey Zambada, hermano del archifamosísimo Capo, reivindicó a quién, a José Luis Santiago Vasconcelos. ¿Quién era José Luis? Mi querida Adela, fue el zar antidrogas durante varios años. Un hombre intachable, un hombre de una pieza, y un hombre, como muy pocos he conocido, con unos pantalones absolutamente bien puestos. José Luis Santiago, mi querida Adela. Hay quien cree que Santiago es nombre, no. Santiago era su apellido. José Luis, tuvo infinidad de atentados a lo largo de su gestión, unos tan increíblemente graves como en una ocasión que bajaba de su casa, que era allá en Magdalena Contreras, y le aventaron, le dispararon un misil. A pesar de que traía automóvil blindado, de haberle dado ese misil, no hubiera quedado nada. Por fortuna, la libró. Lo que ya no libró, mi querida Adela, fue el haber acompañado a Juan Camilo Mourinho en aquel viaje que acabó en la caída del avión, nada menos que casi en la fuente de petróleos. Ahí falleció José Luis. Pero los atentados que recibió fueron innumerables. Y ahora lo confirma este bandolero que declara allá en Estados Unidos. Los trataron de matar y el rey Zambada afirma que era el Chapo el que le quería quitar la vida porque siempre fue incorruptible. Lo recuerdo con tanto cariño porque fue un amigo cercano. Y, ¿quién dañó esa imagen de José Luis que todo México tenía, que todas las procuradurías le reconocían, que se quitaban el sombrero? Pues esa imagen la láseró. Eduardo Medina Mora, actual ministro de la Suprema Corte, cuando fue procurador. Lo primero que hizo Medina Mora, mi querida Adela, fue bajarlo de cargo y luego correr rumores en cuanto a la intachabilidad de José Luis. ¿Qué sucedió? Pues José Luis se hizo a un lado, estaba harto de tanto pleito, de tanta grilla hasta que cuando ya se le empieza a reconocer ese conocimiento que poquísimos han tenido en este país de la forma en que operaban los cárteles, de sus principales cabecillas, de todo el mecanismo, además de ser un profundo conocedor del derecho penal, pues él como que se hizo a un lado. Fue mi amigo, sentí su muerte terriblemente, pero ahora, el día de hoy, estoy feliz, mi querida Adela, porque José Luis Santiago Vaz con celos queda como un hombre que Dios estaba dispuesto siempre a dar su vida por este país, a ser pieza fundamental en el combate al narco y al fin se le reconoce. Pues mi querida Adelita, como yo creo que está en el cielo, porque es donde merecía estar, allá va a tener hoy su fiesta. Oye Catalina, y si recuerdas que él no iba a hacer el viaje con el secretario de Gobernación Muriño, él tenía los boletos que le había enviado el gobierno de Colombia para un evento allá y salía dos horas antes de lo que le programaron el viaje a San Luis Potosí. Así es. Y la que era su secretaria particular le decía, pero es que lo está esperando el presidente. O sea, no, 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 pero me habló el secretario de Gobernación y tengo que atenderlo. Y por eso él fue en ese avión. Así es, mi querida Adelita. Pues ya sabes que por más que se esconda uno de la parca, cuando te toca, te toca. Pero a mí, mira, esta reivindicación me llena el corazón. Yo recuerdo tantas anécdotas con José Luis. Estar un día en la banqueta de la Procuraduría, allá en Paseo de la Reforma, y estaba yo esperando a alguien, llegó él, se pone a platicar conmigo, y yo le decía, José Luis, Luis, por favor, no estés acá al aire libre, es protegido, porque te reitero, había tenido acá tal cantidad de amenaza. Pero mira, sobre todo, anima, consuela, el saber que en este país hay hombres absolutamente honrados que nunca se les reconoce debidamente, que se dedican a cumplir con su deber y que son grandes patriotas. Así es, Catalina. Pues muchas gracias. Al contrario, mi querida Adela, Adela. Gracias. Adela. 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 Adela.